Música Mientras duerme a la muñeca en el sillón Los varones van a matar, perrear En la humana que la familia y la tradición Le acostumbran a ocupar su lugar Así comienza cada historia de mujer La balanza se empieza a inclinar Y a repartirse en pedazos de amantes De ama, de casa, de ser buena esposa y mamá Pero cada mujer crece más Cuando se hace bañer, ¿dónde está? Porque cada mujer crece más Hola, soy Tamara Castellanos Agradeciéndoles una vez más junto con el equipo de realización Que usted nos esté dedicando esos minutos de su tiempo para juntos dialogar El cáncer de próstata en nuestro país Ocupa la tercera causa de incidencia y la segunda de mortalidad en el hombre Se estima que al llegar a los 50 años de edad Uno de cada cuatro hombres tiene células cancerosas en la glándula prostática Actualmente los esfuerzos están centrados en el diagnóstico temprano Por lo que el principal elemento del pesquisaje Es el examen físico realizado por el médico Además de las pruebas de laboratorio El paciente debe recibir atención médica Cuando presente síntomas como dolor o molestia en la parte baja del abdomen Orinar varias veces, sobre todo en la noche Y cambios de ritmo al orinar El diagnóstico temprano facilita que las acciones terapéuticas sean satisfactorias Además del buen resultado del tratamiento Sin embargo, aún hay muchos hombres que se niegan a asumir responsablemente este tema Pero yo les invito a ver qué sucede cuando una mujer toma las riendas del asunto Y alerta al esposo ¿Cuál es el misterio, Lázaro? No, 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 no Si hasta descargaste para que yo no me dé cuenta de lo que está pasando ¿Cómo lo va a pasar, Lázaro? ¿Soy ciego o qué? Este no empiece No empiece Fíjate, si seguimos por ese camino El que va a terminar mal eres tú Eres tú, que lo sepan Está bueno ya, chica ¿Qué más mandaría a mí a contarte lo que me pasa? Mira, mi amor Lázaro Ven acá Mira, mi vida, fíjate A tu edad es muy preocupante que tengas sangramento en la orina, mi amor Yo voy a ir contigo, pero tienes que ir a la orina Que no, chica, que no Tú no entiendes Yo no voy a ir a ningún médico Y mucho menos voy a ir a hacerme la La pruebita esa Ay, Dios mío, muchacho Tú pasas de los 50 ¿Se te olvidó? ¿Ya estás en edad de riego, Lázaro? Ah, porque resulta que ahora también eres médico Je, je, je No me digas A mí me parece que te están haciendo daño los problemitas esos de televisión que estás viendo Cuando una mujer, de tarde en casa La dosis exacta ¿Sí? Porque ahora conoces más de síntomas que nadie ¿Cómo es que se llama la frasecita esa que tanto te gusta? Percepción de riesgo Je, je, je Sí, chistecitos también Graciosos No, no, no No son ningún chistecito Pero yo sí tengo percepción de riesgo Y si me sintiera mal Hace rato hubiera ido a un médico ¿Seguro? Seguro Pero no hacerme la... La cosita esa Dios Ay, madre, me quedo riquísimo Mami, ¿qué te pasa? Ay, Dania Tu papá está orinando con sangre Yo tengo mucho miedo por la próstata Ay, mami, pero no hay por qué pensar lo peor Lo peor, lo peor Lo peor es que no se cuide, mi hija Que no se cuide Que dé el tiempo a correr Y si el problema es real Entonces lo van a diagnosticar tarde Mi hija, eso es fatal Ay, mami, no serán exageraciones tuyas Eso es lo malo Eso es lo malo No, yo no entiendo Porque papi nunca ha tenido miedo De ir al médico Sí, pero tú sabes Todo ese tío que ha formado a Lázaro ¿Qué cosa es? El tacto rectal Para él eso es lo último del mundo Es un pavor lo que tiene Bueno, el que acá va a ser menos hombre Que va a ser menos viril Tú consejas a tu papá Si estás tan preocupada Algo hay que hacer Déjame pensar A ver A ver qué se me ocurre Pero tranquila Tranquila Tranquila, mami Está bien, mía Para mi titán Este es el único vicio que yo tengo hoy Menos mal Mami, ya llegué Uy, mira que ahí está Ahí la niña de tus ojos Pasa, mami Ven para acá Diciosa Traje postre Ay, qué bueno Podemos gordar mucho Tú estás bien siempre, mi vida Bueno, y por qué vamos a comer los tres Juan no viene hoy Ah, mami, ¿no te contó? No, no, todavía ¿Qué me tenía que contar tu mamá? Bueno, Juan está cuidando a un amigo Que lo operaron de la próstata Ah, sí El pobre Se venía sintiendo mal hacía tiempo No fue al médico Y lo diagnosticaron tarde No, entonces no es el pobre Desde que no fui Dijiste tarde Ajá Ya cuando fue estaba muy avanzado Y la operación fue bastante complicada Ya ¿Y ahora qué? Una operación siempre trae sus riesgos Pero ahí va Recuperándose Ven acá, mija Y ¿Y cómo fue que supo lo que tenía? Ay, papi, como todo el mundo Se sintió mal y fue al médico ¿Y qué le hicieron? El tracto mental Mira, por eso fue que él no quería ir al médico Por la pruebita esa Imagínate Cualquiera se asusta con eso, ¿no? No, papi, no A lo que hay que tenerle miedo Es a ir tarde Y que después las cosas no tengan solución Hay que decidirse a tiempo Oye, ¿por qué no comemos? Yo tengo tremenda hambre Ay, sí, mi amor Mira Trae todas las cosas Los dos de los platos Todo para montar la mesa Sí, sí Anda, mi vida Ay, Dios mío Le metió un pichita en el cuerpo Uñas de tu boca Ay, qué cobarde tu patada ¿Y si no tuvieras con esta de que baba? No, seguro se va a creer Tengo la idea de que es una prueba difícil para los hombres Porque muchas personas sienten pena o temor de acercarse al médico Pero creo que es muy importante chequearse Tienen prejuicio a esas cosas Entonces tienen miedo, temor Sienten temor Sienten algo como que pena Es una de las formas de prevenir el cáncer de próstata Como mismo está el programa de cáncer cervicuterino Donde las mujeres se practican la prueba citológica Está esa prueba que se le está realizando a los hombres Desde una edad comprendida de 40, 50 años en adelante Como dice el dicho, todo a tiempo tiene solución Yo pienso que no debe tener miedo Porque un problema es salud La salud es uno de los primeros y es atendérselo Eliminar conductas y hábitos no saludables Y mantener una alimentación equilibrada Con predominio de alimentos de origen vegetal Puede ser una de las medidas para prevenir el cáncer de próstata No obstante, se pueden adoptar otras estrategias El diagnóstico precoz es lo que facilita Que las acciones terapéuticas sean satisfactorias Los hombres mayores de 50 años deben tener un seguimiento Para así advertir tempranamente los cambios que sugieran malignidad en la próstata El examen físico es importante para esta etapa Deben realizarse el tacto rectal además de la determinación en sangre del PCA Que es el antígeno prostático específico Una prueba que se le indica a los hombres asintomáticos que la soliciten espontáneamente Aquellos que presenten síntomas o que tengan sospecha de cáncer No obstante, es importante que los hombres determinen los síntomas Que sugieran una alteración en la glándula prostática Pero lo más importante es el diagnóstico precoz Que los hombres y las mujeres asuman responsablemente Y que puedan buscar un tratamiento oportuno Recuerde que este es su programa Cuando una mujer Un espacio para meditar Nosotros solo le proponemos el camino a transitar ese Lo escoge usted Nos vemos la próxima semana Los espero Mientras duerme a la muñeca en el sillón Los varones van a matar, perrear El almanaque, la familia y la tradición Le acostumbran a ocupar su lugar Así comienza cada historia de mujer La balanza se empieza a inclinar Y a repartirse en pedazos de amantes De ama, de casa, de ser buena esposa y mamá Pero cada mujer crece más Cuando se hace valer, ¿dónde está? Cada giro que desentí Hablo con la sinceridad La ternura y la prisa de tu amor Se puede ser